Vamos a comenzar y primero, para los que no me conocen, no saben bien qué onda, mi nombre es Shanil Beatriz, soy cantante, vivo aquí en Cancún, Riviera Maya y pues tengo mi canal de YouTube, Shanil Beatriz, en donde les comenté que iba a dar este curso de canto intensivo. Con mucho gusto lo voy a hacer para toda la gente que le gusta cantar, que está empezando o que simplemente quiere tener este, practicar, ¿no? Para ya sea las fiestas, el karaoke, de manera profesional, como ustedes gusten. Así que, bueno, habiendo dicho esto, vamos a comenzar con estos temas. Vamos a ver primero vocalización. Vocalización siempre va a ser en todas las clases. La vocalización es algo que debe ser constante, ¿sí? Y conforme se va evolucionando en las clases de canto, pues se van poniendo ejercicios que son de vocalización, pero un poquito más complejos. Pero uno siempre debe estar haciendo vocalización, aunque sean los mismos ejercicios. Porque hay veces que me han preguntado... Lo comento porque hay veces que me han preguntado, este, es que a veces son los mismos o estamos repitiendo los ejercicios. Y la idea en realidad es que siempre los hagas. Nada más que cada vez los vas a ir haciendo mejor o bien el grado de dificultad va subiendo para que puedas tener un poquito más de nivel, ¿ok? Bueno, esa es una. ¿Qué vamos a ver en este curso? Vocalización, respiración. La respiración es que, obviamente, pues uno ya sabe respirar naturalmente, pero para cantar sí es importante concientizar. ¿A qué me refiero con esto? A mí me gusta mucho comentarles a todos los alumnos que cantar es una sensación. Esto es muy importante. ¿Por qué lo digo? A veces nosotros ya estamos cantando. Es más, cuando estamos platicando, estamos hablando, hacemos cosas, ocupamos registros, que los hacemos naturalmente, pero que no sabemos o no nos damos cuenta cuando lo hacemos. Entonces, la cosa aquí en la cuestión de la cantada es que tú sepas o más bien identifiques cuáles son los registros, qué es lo que estás haciendo para que tú lo puedas hacer o lo puedas activar cuando tú quieres. Entonces, no nada más que lo hagas porque te salió y no supiste ni qué fue, ni cómo fue, ni a qué horas, ¿no? Entonces, la respiración es igual. Nosotros, naturalmente, ¿sí? Por naturaleza, nosotros respiramos de cierta forma. Si tú te das cuenta cuando estás acostado, acostada en tu cama, estás recto y empiezas a respirar, antes de que te diga si tienes chance de acostarte tantito, ya sea en el piso, en el asiento, en el mueble, en la cama, donde sea que estés, y empiezas a respirar, vas a respirar, vas a�antar que tu respiración cuando tú lo haces, se te infla el diafragma, ¿sí? ¿Cuál es el diafragma? Aquí de este lado, aquí, abajo del pecho, ¿sí? Aquí en esta zona, que es donde nosotros hacemos como las abdominales, cuando hacemos nosotros esta fuerza que de –estamos apretando el diafragma. Entonces, si tú te das cuenta cuando estás respirando, por naturaleza tú haces esto, o sea, se te infla esta parte, no se te infla acá, tú naturalmente no haces esto, no lo haces, esto no es natural. Lo que sí es natural es cuando tú haces, entonces, lo que queremos es de que tú hagas justamente este tipo de respiración, ¿sí? No es, no estás utilizando, digamos, esta parte, ¿sí? Entonces, tú tienes que hacer esta sensación, concientizarlo y tratar de que, imagínate que tú traes tu aire, la respiras, pero no vas a inflar o a llenar esta caja torácica, ¿no? La vas como que a bajar y lo que se te va a inflar va a ser esto, ¿ok? Eso es lo que nosotros necesitamos echar a practicar, ¿ok? El diafragma. Ahora, entonces, vocalización, respiración, dicción, gesticulación es súper importante. ¿Por qué? Porque si no tenemos los problemas de que no se entiende lo que estamos diciendo. Y esto sí se puede corregir. Esto es hacer las vocales bien, las consonantes, las terminaciones como las S, ¿sí? Son muy importantes. O, por ejemplo, nariz, ¿no? Que termina con Z, pero al final de cuentas es este aeroso, nariz. Entonces, nosotros necesitamos a fuerzas decir la última letra, ¿sí? Todo debe de sonar, ¿ok? Ahora, la gesticulación, ¿sí? La gesticulación, la dicción va a ser una consecuencia también de la gesticulación. Si nosotros gesticulamos, o sea, que abrimos la boca, modulamos esto, entonces, nuestros, nuestras palabras, nuestras vocales van a escucharse mejor. Entonces, primero, las posiciones de las vocales son muy importantes. Entonces, si nosotros vamos a cantar y vamos a hacer los ejercicios, porque también de eso se trata, los ejercicios los tenemos que empezar a hacer bien hechos, ¿sí? No sirve de nada que uno haga. Esto no sirve, ¿sí? Lo que sí te va a servir es que hagas. O sea, que abras la boca, ¿sí? Entonces, A, ¿sí? Bien abierta. E, I, como sonrisa. O, U, ¿sí? A, E, I, O, U. Bien. Inclusive, si lo podemos exagerar, aunque no lo vayamos a hacer a la hora del canto, de que estás ya cantando, interpretando, pero por consecuente tu cerebro se va a empezar a programar para hacerlo de la manera correcta, ¿sí? Entonces, si tú gesticulas, vas a ayudar a tu cuerpo también a que las palabras salgan, fluyan y se entiendan, ¿ok? Tipos de registros. Entonces, tenemos diferentes registros, pero ahorita no vamos a ver todos. Nos vamos a concentrar solamente en tres, tres registros, que son, digamos, los básicos, los más importantes, ¿sí? Que es nuestro registro de voz de pecho, voz de cabeza y voz mixta, ¿sí? Voz de pecho. ¿Qué vamos a encontrar en la voz de pecho? Por ejemplo, yo ahorita estoy hablando y esa es mi voz de pecho, ¿sí? Entonces, no hay ninguna, ningún problema, ¿sí? Si te pones aquí la mano y naturalmente dices tu nombre, hola, mi nombre es Chanel Beatriz. Vas a notar que aquí te va a empezar a vibrar. Te invito a que lo hagas. Di tu nombre. Hola, soy Chanel Beatriz. Ok. Entonces, tú estás sintiendo una vibración aquí, ¿ok? Ahora, vamos a identificar cuál es la voz de cabeza. La voz de cabeza es para dar los tonos agudos, ¿sí? Los tonos agudos, pero sin lastimarse. Porque si nosotros intentamos hacer un tono agudo con la garganta, nos vamos a lastimar. Entonces, esa no es la idea, obviamente. Entonces, necesitamos identificar cómo hacer nuestra voz de cabeza. Yo te voy a dar un tip para que lo puedas lograr más rápido. Y lo que vas a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer como si fuera una ambulancia. Si tú haces esto, el... Te invito a que lo hagas. Vas a notar que como que tu voz sube, como que sube a la cabeza. Y notarás que como que te empieza a vibrar. Como que se siente una vibración aquí de este lado, ¿sí? Ok, entonces, esa es tu voz de cabeza, ¿ok? Ahora, voz de pecho. Otra vez, vamos a decir tu nombre. Hola, mi nombre es Chanille Beatriz. Ok, muy bien. Si te diste cuenta, sentiste una vibración aquí de este lado. Ahora, voz de cabeza nuevamente. Es acá arriba, ¿ok? Entonces, ya tienes identificados dos registros. Esto es muy importante, ¿sí? Que identifiques y que lo sepas hacer, que lo sepas activar cuando tú quieres. Porque tú ya lo haces, pero a lo mejor no tienes claro cómo activarlo conscientemente cuando tú lo quieres hacer. Entonces, la idea aquí es de que lo hagas, pero porque tú lo quieres activar. Ok, bueno. Ahora, la voz mixta. ¿De qué se trata la voz mixta? La voz mixta, vamos a visualizarlo para que se entienda como gráficamente, por así decirlo. La voz de cabeza, vamos a imaginar que es de aquí a acá, ¿sí? Todo esto. Como que va a sonar aquí, en este tramo, ¿sí? La voz de pecho, vamos a visualizar que está acá, ¿sí? Que es esto. ¿Y dónde queda la voz mixta? Vamos a visualizar la que queda aquí en esta área, ¿sí? Entonces, si te das cuenta, voz de pecho, voz de cabeza, voz mixta. Entonces, la voz mixta está a la mitad, está en medio. Entonces, justamente, es un cambio, es un paso, ¿sí? Es un intermedio que es de la voz de pecho a la voz de cabeza. Ok. Cuando tú estás cantando y empiezas a dar notas y de repente sientes que, oye, o sea, hay un momento en donde tú estás cantando y todo está bien, ¿no? Pero hay un momento en donde como que ya te cuesta más trabajo. Ok. Ese momento en donde a ti ya te empieza a costar trabajo es el paso, es la zona como de conflicto, es la turbulencia, es la voz mixta. Entonces, la voz mixta es muy difícil porque la necesitamos controlar. Porque si no la controlamos, de ahí vienen los gallitos, ¿sí? Por eso se te sale así de repente, ¡ah! ¿Sí? Porque no controlaste la voz mixta. Y la voz mixta, entonces, ¿cómo se controla? Pues se controla con el diafragma. Y el diafragma lo vamos a controlar con la respiración. Entonces, por eso les comento que es vocalización, respiración, ¿sí? Gesticulación, dicción, este, y los registros, que los identifiques, ¿ok? Bueno, entonces, habiendo dicho esto como una semblanza muy rápida, poco a poco voy a ir soltando la información, este, para que podamos ir avanzando. Además, les recuerdo que van a estar los días sábados por Zoom. Nos vamos a reunir para que ya haya una interacción. Y si tienes alguna duda o quieras preguntar algo relacionado con el tema, ¿sí? De la música, del canto, pues ahí lo vamos a poder hacer, ¿sale? Ok, bueno, entonces, vamos a empezar, vamos a empezar con el primer ejercicio y esto va a ser un calentamiento, ¿sí? Entonces, con este calentamiento, pues como su nombre lo indica, como que vamos a aprender motores. Así que vamos a comenzar con la letra M, con la letra M. Pero, esta M, nosotros estamos acostumbrados a hacer mmm, ¿ok? Pero esa no es la forma correcta para cantar. Para hacer una vocalización correcta, vamos a hacer como una cuevita, ¿sí? Aquí tenemos el paladar, ¿sí? Está normal. Y vamos a hacer como una cueva. Así. Mmm, ¿ok? Si tú te das cuenta, cuando lo hagas, mmm, y haces la M, mmm, vas a sentir vibración. ¿Sí? Entonces, de eso se trata, la vibración. Mmm, mmm, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar, vamos a decir lo siguiente. A ver, Paola, por YouTube voy a mandar el link, ¿sale? Ok. Entonces, vamos a comenzar haciendo esta melodía. Ok. Comenzamos. Yo te voy a hacer aquí el tiempo. Tienes que sentir la vibración. Subimos. Otra vez, vamos a hacerlo. subimos, comenzamos, otra vez, subimos, 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 ok, vamos a bajar, otra vez, bajamos, otra vez, bajamos, 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 otra vez, ok, muy bien, terminamos con este ejercicio, pongan manitas si pudieron hacerlo o algún comentario, este, ok, vamos, mientras que me mandan alguna seña de que pudieron hacer el ejercicio, vamos a pasar con el segundo ejercicio, este va a ser vibración de labios o trompetillas o burbujas, muy bien, muy bien, bien, eso, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer... muy bien, muy bien chicos, ok, seguimos entonces, vamos a hacer la trompetilla y vamos a hacer como un vaivén, este ejercicio nos va a ayudar a pasar por todos los registros, sí, entonces, entonces vamos a hacerlo y vamos a ir subiendo de tono cada vez y luego vamos a regresar, muy bien Paula, ok, vamos a continuar con el siguiente, con este ejercicio, así que vamos a comenzar y lo vamos a repetir dos veces en el mismo tono, ¿sale?, vamos a hacerlo, comenzamos, tres, dos, otra vez, subimos, subimos, otra vez, subimos, otra vez, subimos, 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 Otra vez Muy bien, vamos a bajar Te va a empezar como que a picar la nariz, es normal Si se te, como que no puedes hacer constantemente la vibración Es porque necesitas ejercer más presión en el diafragma, aquí, ¿sí? Entonces debes de tomar aire, pero acuérdate que el aire que vas a agarrar No va a ser aquí llenar la caja torácica, ¿no? No es así de, acá, no Es, tienes que visualizar que vas a bajar el aire y vas a inflar aquí, como un globito ¿Ok? Entonces, inflas Tiene que sonar con presión, con punch, ¿ok? Ok, entonces venimos de arriba El aire no alcanza, no te preocupes, no te preocupes Este, es normal, y además, si apenas estás empezando, es totalmente normal ¿Ok? Entonces, no importa Continúa haciéndolo como tú puedas La idea es de que te vas a ir acostumbrando a agarrar tu aire de forma correcta Llenar el diafragma y que sea constante la presión, ¿sí? De la vibración Y regresamos, ¿sí? Ok, entonces, estamos arriba En Ok, vamos a bajar un tono Otra vez Ok, bajamos de tono Otra vez Bajamos Otra vez Bajamos Otra vez Bajamos Otra vez Y una vez más Abajo Otra vez Ok ¿Se vale rascarse? Muy bien, acabamos con este ejercicio Espero que te haya salido Si no te salió al 100% No importa No pasa nada Vamos a ir practicando En este mes Vas a notar el cambio Ok Siguiente ejercicio Vamos a hacer Rrrr Con la R También parece fácil Pero no lo es ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo El Rrrr ¿Sí? Es lo mismo, pero con la R ¿Sí? Así que Vamos a comenzar Tres Dos Rrrr Tomas aire Rrrr Otra vez El mismo tono Tomas aire Rrrr Muy bien Subimos el tono Tomas aire Rrrr 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 Otra vez El mismo tono Rrrr 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 Ok Subimos tono Rrrr 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 Otra vez Rrrr 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 Un tono más arriba Rrrr Rrrr otra vez muy bien vamos para abajo toma aire otra vez bajamos otra vez ok, bajamos otra vez muy bien vamos a terminar este ejercicio con ese tono ¿cómo se sienten? pónganme manitas o háganme algún comentario a ver si pudieron hacer este de la R ok, mientras tanto vamos con el siguiente ejercicio ya se van dando cuenta que tan importante es la respiración o sea, con la respiración nosotros hacemos muchísimas cosas muy bien muy bien que bueno que te fue super bien la respiración entonces necesitamos concientizar porque evidentemente ya pica la boca así este porque pues ya ya respiramos ¿no? pero lo tenemos que hacer de la forma correcta para hacer lo de la cantada ok entonces vamos a continuar con el siguiente ejercicio y el siguiente ejercicio vamos a hacer con la letra bueno vamos a hacer ma ¿sí? vamos a decir ma ma son cinco tonos que vamos a trabajar solamente ¿sí? le vamos a agregar la M al principio para que sea ma no puedes con los oídos más bajos si no te preocupes en otra clase ¿sí? voy a dar un poquito más de información pero si no le llegan a los tonos ya sean graves o altos no se preocupen porque porque nosotros tenemos diferentes registros las mujeres ¿sí? cantamos en una tonalidad y los hombres cantan en otra entonces las mujeres por naturaleza es muy difícil que demos los tonos más graves en cambio los varones si lo van a poder hacer y viceversa las mujeres vamos a llegar un poquito más en agudos y los varones no tanto entonces pero eso ya vamos a verlo en otra clase que se divide en soprano mesosoprano igual los hombres varítono tenor todo esto así que no se preocupen si no lo pueden hacer háganlo hasta donde puedan ¿sí? no se no se forcen ok entonces vamos a hacer este siguiente ejercicio que es M a ok la M va a ayudarnos a que no sea tan abrusco tan brusco el porque aunque parece que es fácil si apenas estamos empezando a entrenar a veces no llegamos a la nota correctamente entonces la M nos va a ayudar a que sea como un colchón por así decirlo donde nos va a sostener M ok entonces va a ser un poquito más fácil entonces ahora la A cuando cuando hagamos la A M tenemos que abrir vamos a abrir la boca M ahora la lengua la lengua donde la vamos a poner la posición de la lengua la vamos a poner aquí pegado a los dientes como que va a ser como que nos va a detener ¿sí? de esta forma nos va a dar firmeza nos va a dar firmeza cuando hagamos el ejercicio porque igualmente cuando estamos cantando y si la lengua no la dejamos quieta o no la ponemos firme en algún punto eso también tiene que ver para que se te salga el gallito para que se te olvide por muchos muchas cosas pueden pasar por no saber y no controlar la lengua entonces vamos a hacer ma ok muy bien entonces vamos a comenzar tonos bajos llegamos a tonos agudos y regresamos no se preocupen si no pueden hacer algún tono bajo o algún tono agudo acaben donde lleguen ok entonces comenzamos vamos a hacer dos veces el tono si vamos a repetirlo tres dos otra vez subimos 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 otra vez bajamos 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 bajamos otra vez otra vez terminó el ejercicio ¿cómo se sintieron? comentenme pónganme ahí un mensajito mientras me ponen el mensajito quiero hacer una observación si se dieron cuenta hubo un punto en donde mi voz escuchaba como con potencia y de repente se sintió un cambio ese cambio es el límite ese para mí es mi límite yo ya estaba en voz mixta si se dieron cuenta estoy cambiando del registro de la voz mixta estoy subiendo a voz de cabeza posiblemente si lo puedo hacer con la voz mixta también pero no me quise forzar más y pasé a voz de cabeza ok si ustedes notan ese cambio ese es donde yo les digo que es el borde entre voz mixta y voz de cabeza ok espero que se haya identificado paola lo pudiste identificar más o menos lo pudiste hacer el ejercicio más o menos o si escuchaste el cambio a ver coméntame este juan guerrero muy muy bien ok este cristian de tuxpan se unió un saludito cristian espero te encuentres super super tu china cuéntame como te como te fue con la con con el ejercicio y de lunatic también a jesús perdóname jesús sí es que no tengo aquí no tenía aquí en la lista y decía era juan guerrero pero es jesús ok muy bien este vamos a continuar con otro ejercicio sí para terminar solamente si pudiste muy bien paola el ejercicio muy bien ok vamos a hacer el siguiente ejercicio y vamos a hacer uno que es de estacatos los estacatos son digámoslo así tonos que nosotros vamos a a emitir pero que van a estar así como cortados si no lograste identificar el sonido ok no te preocupes poquito a poco lo vas a ir identificando paola no pasa nada todo general con el ejercicio si se nota la potencia sí ok justamente este ejercicio de los estacatos que vamos a hacer ahorita justamente es para lo que dice nuestra no sé si es amiga amigo de lunatic lo de la potencia nosotros aunque cambiamos de registro y normalmente la voz de cabeza suena un poquito más débil si nosotros la empezamos a entrenar con los estacatos va a agarrar más forma más consistencia y se va a oír como no es volumen es presión ¿no? como dice con potencia entonces este ejercicio para eso nos va a ayudar entonces vamos a hacer el ejercicio con la letra i ¿sí? vamos a hacer i i i i ahora si es la primera vez que estás haciendo los ejercicios o estás cantando te va a costar un poquito de trabajo si te cuesta mucho trabajo no te preocupes tú haz lo que puedas te voy a recordar porque este ejercicio lo estamos utilizando con voz de cabeza entonces te voy a recordar cómo identificar la voz de cabeza vas a hacer con la letra u como ambulancia u u u u u u ok entonces vas a hacer u u u ahora vas a hacer con la i i i i i ok ya que le agarraste la onda el i i i i recuerda identifica cómo lo estás haciendo porque de eso se trata acuérdate que todo esto es de que tú concientices cómo lo estás haciendo i i ah ok entonces si ya identificaste ah ok como que siento que la voz está aquí como que me está vibrando y ya viste cómo le estás haciendo entonces es lo mismo que vamos a hacer con los estacatos vamos a hacer i i si entonces la idea es de que no lo vamos a hacer todo ligado no vamos a hacer i i i i ok más fácil vamos a hacer como lo acabo de mencionar ahorita vamos a hacer el i i i i i i i i i otra vez i i i i i otra vez i i i i i i i ok entonces vamos a repetir este ejercicio cinco veces para ubicarlo ¿sale? tres tres dos i i i i i i i i i otra vez i 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 ok muy bien fueron cinco repeticiones ahora lo que vamos a hacer es solamente el estacato i i i i i i ok entonces vamos a hacer i o sea lo vamos a hacer pero más más rápido ¿sí? no tan lento i i i i i i i i son cinco ¿sí? a ver inténtalo i 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 a ver coméntenme chicos cómo les está yendo con este ejercicio este ya es un poquito más complejo i 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 Ok, mientras tanto, mientras responden, vamos a hacer el ejercicio. Bien, Paula, muy bien. Vamos a hacer el ejercicio, vamos a comenzar abajo, el final te cuesta un poquito. Ok, no te preocupes, Jesús, todo va a ir mejorando. Ok, entonces vamos a comenzar de abajo hacia arriba, de arriba hacia abajo. Ok, comenzamos en 3, 2, 1. Otra vez. Subimos. Otra vez. Subimos. Subimos. Otra vez. Subimos. Otra vez. Bajamos. Otra vez. Bajamos. Otra vez. Bajamos. Otra vez. Otra vez. Bajamos. Otra vez. Otra vez. Muy bien, se acabó el ejercicio. ¿Cómo van? ¿Cómo se sienten? Sí, este es un ejercicio un poquito más complicado, pero se los estoy poniendo para que sientan que hay ejercicios que se note la diferencia, más que nada, ¿no? Para que ustedes puedan ver también el progreso, ¿sí? Ok, amigos. Bueno, estamos llegando ya a casi son las 4.45. Vamos a terminar. Vamos a terminar. Eso sí cuesta algo. Sí, sí, sí costó. Ese ejercicio sí estaba, sí estaba dificilón. Pero a mí me gusta también hacer cosas difíciles al principio para que ya luego sea un poquito más fácil. Así que vamos a ir, vamos a ir intercalando ejercicios de un nivel más básico y de repente les voy a meter un nivel ya un poquito más pesadón para que vayamos como que encendiendo los motores más rápido, ¿sí? Porque acuérdense que este va a ser el curso de un mes y tenemos que salir de aquí ya más puestos. Ok, vamos a terminar la clase. Para eso vamos a hacer solamente una relajación, ¿sí? Y para eso vamos a, simplemente vamos a hacer con la A. Ok, vamos a hacerlo. Tres, dos. Aaaaaa. Otra vez. Tres, dos. Aaaaaa. Ok. Este ejercicio, si ustedes se dan cuenta, la A, es difícil este ejercicio porque debe de sonar constante. Debe de sonar Aaaaaa. Eso lo vas a lograr con la presión en el diafragma para que no suene Aaaaaa. ¿No? Debe de tratar de sonar todo, todo igual, lo más parejo posible. Obviamente, pues si no te sale, no pasa nada, ¿no? Pero tratar de que suene igual, ¿sí? El aire también es muy importante porque si no tomamos el aire y lo sabemos administrar, lo mismo va a pasar. O sea, el aire con el diafragma es uno mismo. Para que puedas lanzar la nota y se escuche contundente, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otra vez. Tres, dos. Aaaaaa. Ok. Una vez más. Aaaaaa. Ok, muy bien. Vamos a hacer un pequeño aquí, un pequeño masaje. Vamos a hacer... Burbujitas. ¿Sí? Vamos a masajear tantito, ¿sí? Porque, aunque todos los días hablamos, pero no todos los días vocalizamos. Entonces, se están activando más músculos. Ok. Muy bien. Aquí, en la sien, en el cuello. Muy bien, chicos. Y vamos a hacer tres veces ejercicios de respiración. Vas a inhalar. Vas a inhalar. Y exhalas. Inhalas. y exhalas, una vez más, inhalas y exhalas, muy bien, ok amigos, terminamos esta clase, espero que se sientan bien, recomendaciones, ahorita no tomen agua fría, por favor, acuérdense que las cuerdas, para que me entiendan más claramente, imagínense que es un sartén que estuvo en el fuego, porque estuvimos ocupando bastante nuestras cuerdas vocales, entonces está en el fuego la sartén y si nosotros así la sacamos y la llevamos al fregadero y le prendemos agua, ¿qué pasa? sale hasta humo, entonces va a ser lo mismo si tú le metes ahorita agua fría, entonces si vas a tomar agua, pues que sea el tiempo o hace algún tecito que no esté hirviendo tampoco, no, no se trata de que hierva el agua, se trata de que esté calientito rico, no que te queme, que sientas cómodo y que te hidrates ahorita las cuerdas, ok, entonces nada de frío, nada de helado, espérate una media hora, una hora, este de preferencia y sería todo, sale, escríbanme qué les pareció, tienen alguna pregunta, alguna duda, este, algo que quieran opinar, amigos de Instagram, este, mil gracias Jesús, un abrazo, a ver Chinita, dime quién eres porque nada más veo tú China, excelente, qué bueno que te gustó Jesús, Paola, este, qué bueno que te gustó también, me encantó, gracias, muy bien, este, vamos a hacer mañana también la clase, sí, y van a ver una evolución muy rápida porque como lo vamos a hacer todos los días, va a estar muy padre eso, sale, al final vamos a ver un tema en especial, sale, me gustaría que mi mamá y yo estaremos tomando la clase, Paola, sí, mañana, este, Gloria, ok, un saludo Gloria, ya te voy a identificar, sí, Paola, mañana, mañana los espero también a las 4 de la tarde, sale, este video lo voy a compartir también en mis redes sociales, en mi Facebook, Chanel Beatriz, y también lo voy a subir en mi canal de YouTube, así que, este, si lo quieren luego volver a ver, o hacer el ejercicio, lo que sea, con mucho gusto, y, pues, bueno, les encargo que, este, lo compartan, que le digan a sus amigos, para que más gente se pueda enterar, y, pues, si saben de alguien que quiere tomar las clases, pues, no les va a caer nada mal esto, sale, los quiero, les mando un beso, feliz año, ay, son de Chetumal, súper bien, estamos cerca, estamos cerca de por acá, de, de los jancunes, este, les deseo que este año, la verdad, sea muy, muy bueno, porque, bueno, ya con todo lo que, con lo que vivimos en el 2020, pues, estuvo turbulento, pero, bueno, yo, de verdad, les deseo que, que este año sea de muchas bendiciones, y, que todos los proyectos se hagan, se hagan realidad, sale, les mando un abrazo, y, nos estamos viendo, chao.